El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, concedió una entrevista exclusiva para Canal 13 de Grupo Alba Visión aquí en Guadalajara. Jalisco es uno de los estados que más ojo tiene el partido en el poder, precisamente no solamente para arrebatar en el próximo 2024 la gubernatura a Movimiento Ciudadano, sino posicionar, por supuesto, a la 4T como uno de los estados bastión. La pregunta que le hicimos directa fue justamente el tema de quienes se quedaron fuera en la primera encuesta y lo que advierte tendrá que ser en transparencia, un trato justo para todos aquellos que han luchado en la cuarta transformación. Con Mario Delgado, Mario, Jalisco es un lugar muy especial específicamente porque se van a encontrar en el foro con muchos que están pidiendo estar dentro de la encuesta, los criterios están formados. ¿Habrá una excepción, una evaluación específica para los casos Jalisco, por ejemplo? No, excepciones para nadie. Tomamos decisiones a partir de las encuestas. Si no entrarías en tipos de acuerdos, negociaciones a espaldas de la militancia, que en Morena no se valen. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que la gente tenga claridad? Primero, se inscribieron de manera libre hombres y mujeres que quisieron participar en este proceso. Segundo, el Consejo Estatal dio propuestas, sugerencias de dos hombres y dos mujeres que podrían ir a la encuesta final y ahora se está haciendo una encuesta de reconocimiento para hombres y para mujeres, quienes son los más conocidos y por lo tanto los más competitivos porque se trata de ganar una elección. Entonces, tiene que ser gente que conozca, que reconozca la gente aquí en Jalisco. Entonces, con esta información, la encuesta de reconocimiento más las propuestas del Consejo la Comisión de Elecciones va a definir los nombres que van a ir a la encuesta final para sacar al coordinador o coordinadora. Habrá, de alguna manera, entiendo que no hay excepciones como tal, porque la regla es clara, pero ¿habrá, de alguna manera, la invitación quizá a uno de estos personajes que no haya quedado ahí para participar, por qué no, en el tema de la construcción de la Cuarta Transformación en una etapa con la doctora Sheumann? Bueno, hay la posibilidad de que de los inscritos, si en la encuesta de reconocimiento salen competitivos, obviamente se incluyen en la encuesta final, pero también la Comisión de Elecciones tiene la posibilidad en todo momento de incluir algún externo, es decir, alguien que no se haya inscrito, pero que manifieste deseos de participar, lo puede hacer la Comisión de Elecciones, obviamente esto lo tiene que hacer antes de que hagamos la encuesta final. La última pregunta, desde tu muy particular punto de vista, ¿buscan que en el 2024 pierda Movimiento Ciudadano y gane Morena o que gane Claudia Sheumann y derroten al candidato de Movimiento Ciudadano en Jalisco? Pues te diría las dos cosas, que gane Claudia Sheumann la presidencia aquí en Jalisco y que ganemos la gubernatura de Jalisco.